La vida dice el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la Iglesia. Isaías capítulo 30 Vamos a leer en el versículo 21 Entonces oirás en tus oídos o a tus espaldas palabras que digan, este es el camino. No dice a lo mejor, no dice quizá, maybe, perhaps, it could be, it could be not. Podrá ser, podrá no ser. Este es el camino. Andad por él y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Este es el camino. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, háblanos con poder y autoridad en esta noche. Dios mío, delante de ti te pido que solamente la voz del Espíritu Santo se vuelva y que tú nos hables bajo el poder de la autoridad tuya, reconociendo que Josué y Dios no es nada y nadie, te pedimos que solamente el poder de tu palabra pueda fluir. Gracias por lo que tú hiciste jueves, lo que tú harás, lo que tú hiciste viernes, lo que tú harás hoy y lo que tú harás mañana. Padre, háblanos en el poder de tu palabra. Te pedimos este es el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podés sentar, queridos hermanos. Gracias. Ayer Dios nos habló sobre la necesidad de un discipulado. La necesidad de caminar en la madurez y en la apertura del carácter para recibir la palabra y ser transformado por la palabra en las bienaventurancias de Cristo. El cristianismo es distinto y diferente de los demás porque la palabra de Dios es distinta y es diferente de los demás libros y demás filosofías, sea del oriente, los libros místicos del oriente, del budismo, los musulmanes y cualquier otro libro sagrado de Hare Krishna o lo que sea. Cristo no comparte la plataforma con ninguno de los profetas antiguos ni modernos de hoy. Él es único. Al final de su vida, Buda dijo, todavía no encontré la verdad. Al final de su vida, Mahoma dijo, ¿qué es la verdad? Al final de su vida, Hare Krishna dijo, no encontré la verdad y no sé la verdad. Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al padre sin el camino. Él es el camino. Hay un camino de vida y hay un camino de muerte. Siempre habrá dos caminos. Un camino de luz, un camino de tinieblas. Un camino de sanidad, un camino de enfermedad. Un camino de la verdad y un camino de la mentira. Un camino del poder de Dios y un camino de la mediocridad cristiana. Siempre habrá el camino de la restauración y habrá el camino de la esclavitud. Siempre habrán dos caminos. Moisés al terminar la ley dijo, dejo delante de vosotros dos caminos. Camino de vida o camino de muerte. Escoged el camino de vida para que podáis ir bien y podáis tener larga vida. Lo que el Señor te concede. Siempre hay dos caminos. Habrá el templo de Dios y habrán los ídolos. Habrá los ángeles del Señor y habrán los ídolos del diablo. Pero siempre habrán dos. Let me tell you, my friend. La cosa más importante. El perímetro más importante, my friend, que usted puede entender en el crecer de la vida cristiana es este. Que cuando usted vino a Cristo y Él te salvó y te bautizó en el Espíritu Santo y empezó a darte los dones espirituales, la cosa no paró allí. Este es apenas el principio. Muchos han parado en los dones espirituales. Pero ese es apenas el principio para una vida más grande, más poderosa, para una vida más profunda de conocimiento con Él. Él dijo, clama a mí y responderte a Él. Quiere contestar cosas grandes y profundas que nos hagan. Pero siempre habrá dos decisiones que tendráis que tomar. Elías dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Dios es Baal, seguida Baal. Si Dios es Jehová, seguida Jehová. Habían dos ladrones en la cruz. Uno dijo, bájate de la cruz y creemos en ti. El otro, sin embargo, miró al Señor y dijo, Señor, acuérdate de mí cuando entrares en tu reino. Siempre habrá dos opciones. Usted podrá recibir a Cristo hoy o lo podrá rechazar. Usted podrá ser sanado de su enfermedad o usted podrá seguir confiando en los médicos en la medicina. Siempre habrán dos opciones. Siempre tú tendrás el libre albedrío de escoger. En el huerto estaba el árbol del bien y del mal. Y el árbol de la ciencia, el árbol de la vida. Dios lo puso ahí, no para atentar al hombre, sino para dar una oportunidad al hombre para escoger. Tiene que haber el derecho de elección. Si no hay el derecho del libre albedrío y de elección, entonces fuimos creados como robots. Dios no creó a nadie como robots. Él nos creó con la libertad para fallar. Con la libertad para querer pecar. Con la libertad de desobedecer. Dios nunca ha creado algo solo, my friend. Con el único objetivo de obligarlo a una obediencia a él. Entonces no sería libre albedrío. Usted tiene la opción de servir al Señor o no. Usted tiene la opción de vivir una vida recta o no. Usted tiene la opción de dar tus diezmas ofrendas o no. O vivir en la miseria o prosperar. Esa es opción tuya. Tú tienes la opción, my friend, de enseñar a tus hijos, crecer en la fe y en el conocimiento. Catherine y Junior son tan chiquitos y Catherine y Junior leyeron la Biblia dos veces. Una vez en español, otra vez en inglés. El otro día, Catherine y Junior predicó en una iglesia y Catherine cantó. Y cuando terminó el culto, el pastor vino a traer su primera ofrendita. Y le dio 24 dólares a la mano de Junior. Junior, wow, thank you. Y vino Catherine corriendo y dijo, Junior, half and a half, Junior, half and a half. Mitad en la mitad. Y dentro del carro, Junior miró a Catherine y dijo, Catherine, ¿cuántas canciones tú cantaste? Y dijo, Catherine, yo canté una, Junior. Y Junior le sacó un dólar. Dijo, aquí está un dólar para una canción que cantaste. Dijo, no, Junior, that's not right. Let me tell you, my friend. Nuestros hijos fueron enseñados en la palabra de Dios. Junior tiene un conocimiento extraordinario de la palabra. Catherine tiene un conocimiento extraordinario de la palabra. Mis hijos no nacieron para perderse. Mis hijos nacieron para ser la próxima generación que va a cambiar el mundo bajo el poder de la palabra y la unción del Espíritu Santo. Usted tiene la libertad esta noche. De claudicar, de pensar, de dudar. Entre dos pensamientos, usted tiene la capacidad de decidir lo que usted quiere ser. Que usted nunca pueda decir esas palabras. Yo pudiera haber sido, pero nunca fui. Esos son los derrotados. Aquellos que no tienen la capacidad ni de experimentar y correr para si ganar o se pierde. Pablo dijo, todos corremos en el estadio. Pero solo uno lleva el premio. Corre de tal manera que lo obtengas. Pablo hacía alusión a los Juegos Olímpicos que ya existían 500 años antes de Cristo. Mucho más, 30, 40 años después de Cristo. Déjame decirte a ti, my friend. Usted puede ganar o usted puede perder. Está dentro de ti. Hay dos caminos. Como es el camino nuestro del cristianismo. Como es nuestro camino y nuestras responsabilidades. O no solamente nuestros privilegios. Pero nuestra responsabilidad de sermos diferentes de los demás. Abra tu Biblia conmigo en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 versículo 4 dice en primer lugar que este camino. El camino del cristianismo es un camino nuevo. Es un camino nuevo. Romanos capítulo 6 versículo 4. Porque somos sepultados justamente con él para muerte por el bautismo. A fin de que como Cristo visitó a los muertos por la gloria del Padre. Así también nosotros andemos en novedad de vida. Es un camino nuevo. Cuando viniste a Cristo y fuestes bautizado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dejaste los pecados allí. Fuestes sepultados en el bautismo con Cristo. Al resucitar, resucitaste para una nueva vida en Cristo. Boris Chernenko. Una de las grandes eminencias de los creadores de las computadoras IBM. Un hombre extraordinario. Inteligentísimo. Sabio. Estaba en una conferencia en Alberta en el Canadá. Cuando terminó el primer día de la conferencia en Alberta en el Canadá. Él fue a su cuarto y encontró el Nuevo Testamento adentro de la gaveta. Damos gracias a Dios por los Gideones. Que han puesto una Biblia en cada hotel de la paz de la tierra que lo han permitido poner. Es un gran ministerio. Los Gideones. Y él encontró una Biblia. Que empezó a leer el libro de Juan. Que el Espíritu Santo le puso a él en el corazón convicción. En el segundo día continuó la conferencia. Y sus amigos dijeron, vamos a salir, pasear y conocer la ciudad de Alberta. Y él dijo, no, 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 no. No quiero. Voy a ir a mi hotel. Él quería seguir leyendo el libro de Juan. En el tercer día cuando terminó la conferencia. Cuando terminó la conferencia. Le dijera a sus amigos, vamos a salir y dar una voz. No, no, no. Y que él quería seguir leyendo el libro. A las tres y tanto de la mañana. Llegó en Juan capítulo 7. Cuando Cristo dijo, el que cree en mí. Como dice la escritura. Ríos de agua viva saldrán de su tiempo. Y alas a la vida eterna. Y Boris Chernenko. Este hombre, una eminencia. Dobró sus rodillas al lado de su cama. Allá, my friend. En el estado de Alberta, en el Canadá. Y dobló sus rodillas. Y dijo, no es posible. Que este nazareno y carpintero sea más inteligente que yo. Ya a las cuatro de la mañana. Le entregó su corazón a Jesús. Y nació de nuevo. Su vida fue cambiada completamente. Y él se tornó el presidente de los hombres de negocios de Cristo. En el mundo entero. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Es un camino nuevo. Si usted está aquí hoy y no tiene a Cristo como tu Señor y Salvador. La única manera que usted pueda llegar a conocer a Cristo. Es arrepintiéndose de sus pecados. Es entregando su corazón a Jesús. Él puede quitar el vacío de tu corazón. Quitar tu culpa. Quitar tu soledad. Quitar tu angustia. Escribir tu nombre a nivel de la vida. Darte una nueva oportunidad. Para que tú puedas recibirlo a Él como Señor y Salvador. Boda no te puede hacer eso. Ni Mahoma. Ni Hare Krishna. Nadie te lo puede hacer. Ni Allah, ni Ali, ni Allah. Nadie te lo puede hacer. Cristo no comparte su plataforma con nadie. Él es único. Él es el camino. No es que es uno de los caminos. Él es el camino. El dicho popular que la gente dice todos los caminos llevan a Roma es en realidad una necedad. Es igual decir a un niño recién nacido. Todo es líquido. Al invés de darle leche al niño recién nacido, dale vino. A ver si lo va a funcionar. Además, todo es líquido. Al invés de darle leche, dale whisky o dale tequila. A ver si lo va a matar el niño. Todos los caminos llevan a Roma. Todos los caminos llevan a Cristo. Eso no es correcto. Cuando estábamos en Venezuela, el cardenal de Venezuela quería un debate en la televisión con nosotros. Porque la cruzada fue extraordinaria. Hubo 82 mil personas. Se convirtieron casi 8 mil gente. Y entonces quería un debate público. Y nos decía, invitaba hoy el hermano de Dios. Dijo, tú no llegas ni a primo. Mucho menos hermano. Tú no llegas ni a primo. Y primo tercero. No primo hermano que ha sido de mi tío o de mi tía. No. Si tú no naciste de nuevo. Y no tenías a Cristo como tu Señor y Salvador. Y has dejado de adorar a los ídolos. Y adorar a los muertos. Y adorar a la santa. Tú no eres nacido de nuevo. Mucho menos eres mi hermano. Mi hermano es usted. Y usted. Y usted. Que es lavado, regenerado, perdonado. En la sangre de Cristo. Que su nombre está escrito en el libro de la vida. Es un camino nuevo. Aleluya. Segundo lugar. ¿Cómo es este camino? Segundo. Es un camino de fe. Segundo Corintios capítulo 5 versículo 7. Dice la escritura. Nosotros no andamos por visión. O no andamos por vista. Pero andamos por fe. Es un camino de fe. Usted tiene que creer que lo que él dijo en su palabra es correcto. Y a veces yo predique a los hombres de negocios. Y cuando terminé de predicar. Vinieron dos científicos de la NASA. A desafiarme a mí después del pulpo. Y dijeron. Nosotros no creemos en nada de lo que tú has dicho. No creemos en la Biblia. No creemos que es palabra de Dios. Somos dos científicos de la NASA. Dos ingenieros nucleares de la NASA. No creemos en nada de lo que usted ha dicho. O ellos pensaron que iba a decir. Oh, I'm sorry. Can I pray for you? ¿Puedo hablar por ti o something like that? Lo miré a los dos. Dijo, really? You don't believe in nothing that I said? No. Lo miré a los dos. Dije, I don't care. A mí no me importa. This is your problem. Oh, y el hombre se quedó todo pues. Pues. Disgustado. Claro, disgustado. Quedó todo desconcertado. Porque no esperaba una respuesta así. Yo le dije. La Biblia no habla de la existencia. De Dios para empezar. Tú tienes que creer. Que lo que está escrito aquí. Es correcto. Tú tienes que creer por la fe. Dios. En la Biblia española dice. En el principio Dios creó los cielos de la tierra. Eso no es el original hebreo. El original hebreo es. Dios. En el principio creó los cielos de la tierra. Dios sabe la escritura. Dios. Si tú quieres creer en él. Muy bien. Si tú no quieres creer en él. El problema es nuestro. Dios no se preocupe en dar un background. En dar una introducción. De quién él es. Yo vivo. Soy esto. Yo vine así. Dios. No. Él no le interesa. Si creemos en él o no. Él no va a dejar de ser. Si nosotros creemos en él o no. El único que llega. La desvantaja. No creer en él. Somos nosotros. ¿No es? Él no se cambia. Y no se muta. Él es el mismo. Si la gente va al cielo o al infierno. Él es el mismo. Él no cambia. Él no es alterado. Él es el mismo. Y le dije al hombre. Los animales es la primera dimensión. El hombre es la segunda. Los ángeles de Dios y del diablo. Y Satanás y sus demonios. Y los ángeles del Señor. Y los ángeles del Señor es la tercera. Pero Dios es la cuarta dimensión. Él está sobre todo. Y sobre todos. Él puede contestar 5 billones de oraciones. Al mismo tiempo. Porque Él es espíritu. Porque Él es inmutable. Él está en todo el universo. Al mismo tiempo. Tú y yo no podemos prestar atención. En una sola conversación. Con una más. O dos o tres conversaciones. Es imposible. Por la fe. Dice Hebreus 11. Creemos que los mundos fueron hechos. Por la palabra de Dios. Es por la fe. La vida no habla. Dios existe. Por favor. Por la fe. Se agrada a Dios creyendo. Porque aquel que se aproxima en Él. De lo primero creer que Él. Existe. Es por la fe. Que creemos. Que este libro nos traga a nosotros. Y la evidencia. Es nuestro gozo. Nuestra salvación. Nuestra sanidad. El poder de Dios. El bautismo del Espíritu Santo. Los dones espirituales. Aleluya. Oh, alabado sea su nombre. Cada uno de nosotros aquí. Tenemos un testimonio esta noche. Cada uno de nosotros podríamos parar. Y decir el día que Dios nos cambió. ¿Dónde estamos? Lo que Dios nos hizo. Como Él nos bendigo. Como Él nos salvó. Como Él nos sanó. Como Él nos bautizó. Como Él nos levantó. Como Él nos bendigo. Oh, alabado sea su nombre. Oh, my friend. Let me tell you. Gracias, hermano. Déjame decirte a ti. Este camino no es, my friend. Solamente un camino nuevo. Un camino de fe. Es, en tercer lugar. Un camino de espiritualidad. Habla tu vida allá en Gálatas capítulo 5. Versículo 16. Dice la escritura. Dice la escritura. Digo, pues andad en el espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la cama. Es un camino de espiritualidad. Tú fuertes llamado a vivir en el nivel de la fe. Tú fuertes llamado a vivir en el nivel de la madurez que te está haciendo Dios en tu carácter, personalidad, hacia el camino para llegar a la vida eterna. Es un camino de espiritualidad. Todos nosotros tenemos puntos débiles. Y de debilidad en carácter, en nuestra personalidad. Todos tenemos que trabajar en las áreas de debilidad en nuestra vida. Algunos hombres de Dios han caído de la gracia por pecados graves, morales. Pero algunos hombres han tenido debilidad que no han sido pecados graves, morales. Pero son puntos de debilidad. Con un pastor que estaba en El Salvador. Yo creo que él vivía en un lugar que se llama La Unión. La Unidad, La Unión, algo así. La Unión. Pero su problema no era mujer. Y su problema no era moral. Y su problema no era dinero ni orgullo. Su problema era que él tenía un gallito. Y a él le gustaba llevar al gallito a pelear de vez en cuando. Y su gallito era buen peleador. Era un gallo cristiano, ganaba siempre. Y la esposa de él vino a él, digo, Diego. Esta es una debilidad que tienes, dijo él. Sí, yo sé. Pero no es moral, no es dinero, no es alcohol, no es mujer, no es orgullo. Llevo mi gallito y de vez en cuando peleo mi gallito. Y no solo yo, algunos hermanos llevan sus gallitos también. Y la esposa le dijo, te van a agarrar viejo. Te van a agarrar algún día. Porque muchos no van a entender que eso es solamente una pelea de gallo. Que sin importar, no te lo van a agarrar. Pero yo llevo el gallo para pelear por dinero. Pero no, es para yo divertirme. Un día, un sábado por la mañana, él tomó su gallito bajo el brazo y dijo a la esposa. Demasiada tentación. Hoy es día de pelea. ¿Dónde vas? Voy a ir a un pueblosito. Pero no aquí, pero un poquito. Voy a tomar el bus y voy a ir a un pueblosito. Cuidado, te lo van a agarrar. Y él tomó el gallito y no registró la tentación y fue allá. Y cuando estaban todos los gallos para pelear así alrededor. Se llama en Brasil, se llama tambor. No sé cómo se llama así. Todos los gallos en una arena. Y él empezaba a apostar y él decía, no, no, el mío no apuesta. El mío es un gallo cristiano. Él gana siempre. Yo no necesito dinero. Ese es juego, ese es pecado. Yo traigo el gallo para divertirme, para verlo pelear. Pero se levantó un señor en el medio allá y dijo, apuesto cinco colones en el gallo del pastor. Porque este gallo está ungido. Este gallo sí está ungido y es cristiano. Allá en otro pueblosito le conocían a él. Era un hijo de una hermana descarriada. Miempre de la iglesia de él que vivía en el otro pueblosito. Que reconoció el pastor y el gallito del pastor. My friend, let me tell you. Cuando tú menos crees, todos los ojos del mundo están sobre ti. El ministro es como el pescadito adentro del acuado. Él da muchas vueltas por todos los lados. Y todos los ven por todos los lados y de todas las maneras posibles. El hombre público es un hombre que tiene que guardarse de todo y de todos. Lo primero que yo hago cuando yo llego en un hotel es desenchuflar y decir a la mesa del desk. Para quitar las películas malas. Las películas sucias de pornografía. Las películas de adultos. Lo primero que hago. Solamente lo tengo el CNN en el cuarto del hotel. Lo único. Yo digo al pastor que nadie puede llamarme al cuarto del hotel. Excepto el pastor o los hermanos que me traen y me llevan. Porque muchos hermanos aprovechan cuando ven un evangelista para pedirles consejos. Yo no estoy aquí para darte consejos. ¿Quieren consejos? Voy a pedir a tu pastor. Yo no tengo que darte consejos. Yo no soy tu líder espiritual. Yo no soy tu pastor. ¿Sabes por qué la gente aprovecha para pedir consejos a los evangelistas? Porque ellos ya pidieron consejos a sus pastores. Y como sus pastores eran consejos y no les gustó lo que sus pastores dijeron. Entonces ellos piden consejos a alguien más para ver si pueden oír de lo que ellos quieren oír. El evangelista no está para darte consejos. Para visitarte en tu casa. Para comer en tu casa. El evangelista está para venir. Predicar la palabra. Del hotel a la iglesia. De la iglesia al hotel. Pero él no está en ninguna manera para saber cómo tú vives. Dónde tú vives. Lo que tú dices. Lo que tú compras. Lo que tú comes. Porque entonces él sube al punto y él va a predicar de lo que tú vives. La única relación que yo tengo durante la semana es con los ministros y los pastores. Que me llevan y me traen y me llevan y me traen. Me llevan a comer. No es posible que hombres de Dios vienen y vienen a predicar. Y presen a enredarse en la vida de los demás. Visitar a los hermanos en las casas. Y la mayoría de las veces lo hacen, my friend. Con la intención financiera para engañar a los hermanos. Usted tiene que discernir los verdaderos hombres de Dios y los falsos hombres de Dios. Cuando usted ve a un hombre de Dios que no menciona a su esposa. Que no menciona a sus hijos. Cuando les ama a su esposa y a sus hijos durante una campana entera. Bájale del cúrpito y siéntelo. Porque él está en adulterio y está en pecado. Porque el corazón habla. La boca habla porque su corazón está lleno. Si él no menciona a su esposa y a sus hijos. Es porque él está en pecado. Oh my friend. El camino de espiritualidad es no satisfacer los deseos de la carne. Tú puedes vencer. La gente pregunta. Oh, Elion. Como Dios te ha osado y tan poca edad alrededor del mundo. Paga el precio que yo pagué y Dios te va a osar igual. Amén. Paga el precio. Paga el precio. En la muerte del ego y del yo. Pase hambre, necesidades. Esté preso por Cristo. Como yo fui preso y me rompieron las piernas. Esté preso por Cristo. Hazlo. Paga el precio. Deje la oportunidad, my friend. De haber terminado tus estudios. Y terminar tus estudios a una carrera de medicina. Y tornarte grande, famoso, millonario. Y un médico. Paga el precio. Paga el precio. ¡Aleluya! ¿Sabe cuánto sale, my friend, un trasplante del corazón? Doscientos y vinte mil dólares en los Estados Unidos de América. Si yo hubiera querido, hubiera terminado mis estudios, hubiera seguido porque mi deseo era tornarme un médico algún día de sistema cardiovascular. Doscientos y vinte mil dólares ganó un médico en menos de dos horas de operación de un corazón. Si se operaba uno, si se operaba uno en un día, un lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ¿cuánto dinero sería al final de la semana? Un millón y doscientos mil dólares. Que tremendo es terminar el culto y ponerte detrás de los caseros, hermano, colaboro con el ministerio. Cinco dólares chiquititos y vinte dólares el video. Yo poder haber tenido lo que tú nunca te has imaginado que yo poder haber tenido. La muerte del ego y del yo, la capacidad, my friend, de usted, primero, buscar el reino de Dios sobre todas las cosas y lo demás os será añadido. Este es el camino. Cuanto lugar, ¿cómo es el camino? Es un camino de estabilidad. Lea ahí Efesios capítulo 4, versículo 1. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación, que pues es llamado. Dignos. Es un camino de estabilidad. Usted no está bien en un día, está mal en el otro. Es un camino estable. Usted es el mismo siempre. Usted no amanece un día en la gloria de Dios, ni amanece el otro día en pecado. Usted tiene una constancia. Oh, durante sus pruebas de oración estuvo una constancia. Romanos 8, 35, dice, ¿qué nos apartará del amor de Cristo? Persecución, tribulación, aflicción, inmigración, anónimo. Eso es lo que dice ahí. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Nadie. No habrá prueba, no habrá necesidades, no habrá tentación, no habrá nada y nadie que te podrá separar del camino, del camino único, derecho, de la puerta angosta, pequeña, estrecha. Digo, muchos querrán entrar y no podrán hacerlo. Los homosexuales no tratan de entrar. Las lesbianas no tratan de entrar. Bill Clinton no trató de entrar. Los del mundo no tratan de entrar. Quien trata de entrar es tú y yo. Y muchos querrán entrar y no podrán hacerlo. Caminar por la puerta estrecha, angosta, pequeña, porque ancha es la puerta de la perdición. Y muchos son los que entran por ella. El camino del cristianismo es de muerte. La muerte del ego, del yo. Es una vida de responsabilidad, de carácter. Sabiendo que un ministro al estar aquí, si él cae de la gracia, no solamente cae él, caen miles de personas con él. Oh, my friend. Nosotros no estamos aquí para nuestro ego, para nuestro yo, para nuestro concilio, para nuestro nombre. Muchos desean estar aquí. No saben de la gran responsabilidad que es el ministro. Yo no solamente tendré que dar cuenta de mi alma, tendré que dar cuenta de la mía. De carácter, de julio, de damanes y de la tuya también. Usted tiene que darse cuenta solo de la tuya. Y todavía es difícil. Imagínate dar cuenta de la rama de todo el mundo que está aquí. Nosotros somos responsables por tu alma. Usted está durmiendo, descansando. Nosotros estamos orando, intercediendo por ti. Dios cambia a la gente en el culto. Quedra el poder del diablo. Sane a las almas. Sane a las enfermedades. Baptice en el Espíritu Santo. Usted está descansando. Estamos orando, 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 orando. Ayunado para el poder de Dios. Porque para su vida aquí, querés que está lleno de la gloria y del poder del Espíritu Santo. Pero Él respalda. Pero Él es fiel. Él regala su gloria y insunción del Espíritu Santo. Para que la iglesia madura. Para que la iglesia pueda dar el poder y la autoridad. Oh, lavado sea su nombre. Dios te ha llamado a la madurez. Dios te ha llamado a ser maduro. Quinto lugar, ¿cómo es este camino? Es un camino de amor. Efesios capítulo 5, versículo 2. Andad en amor contra mí. Cristo nos amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios. Dolor fragante. Andad. Caminar. En amor. Una vez yo estaba en una iglesia en Los Ángeles. El culto fue grande, poderoso. Y todo el mundo hablando en lengua. Inción. Y poder del Dios. Pero cuando terminó el culto había una actividad en la calle. Y pusieron la mesa en la calle. Y yo puse los casatitos en la calle hace muchos años. Y dama les estaba conmigo. Y vino un señor de la calle. Un moreno. Y tenía hambre. Y él fue a la primera hermana. Y le dijo. Excuse me. No hablar español. English only. Please. Hungry. Hambre. ¿Puedes darme un taco? Y la hermana me miró a él y le dijo. Un dólar. Y yo estaba con la madre y no dije nada. Un dólar. Y le dijo. No tener dólar. Sorry. No tener. Fue la segunda hermana. La segunda hermana estaba poniendo ahí. Su cosa. Haciendo la actividad. Y cuando vino a él. Le dijo. ¿Puedo tener? Y ella dijo. ¿No escuchaste lo que la hermana dijo? ¿Cuándo? Un dólar. Ahí cuando le vio que no había respuesta. Él vino a mí. Y miró a mí y dijo. You gotta be the preacher. You have a tie. Tienes que ser de predicador. Tienes una corbata. Y le dije. Yes sir. Y le miré a la hermana y le dije a las dos. Le dije. ¿Quién dijo que ustedes no son salvas? ¿Alguien dijo que sus nombres están escritos en el libro de la vida? ¿Qué atrevimiento, hermano? No atrevimiento. No. Es la verdad. Y usted principalmente, hermano. La segunda. Porque usted podría ser diferente. La primera hermana que dijo. Usted puede la verdad entrar. Mucho grito y mucha valoría de la lengua ahí adentro. Usted no ha nacido de nuevo. ¿Sabe quién era la mujer? La esposa del pastor. Le dijo. Tú no has nacido de nuevo. Soy la esposa de vosotros. Voy a ser la esposa del propio diablo. A mí no me importa. Tú no has nacido de nuevo. Tú no conoces a Cristo. Tanto grito y tanta valoría de lengua. Y el hombre murió de hambre. No dice la escritura. Tuve hambre y no me dices de comer. O no dice la escritura. Tuve hambre y no me dices de comer. No me visitaste en la cárcel. ¿No me pusiste una frazada arriba cuando yo tenía frío? Nuestra demostración de nuestro cristianismo, my friend. Es lo que dicen los africanos cuando vamos allá. Dame algo de comer primero y después predícame. Porque yo no te puedo ir con la barriga vacía. Dame algo de comer primero. Algo caliente. Para que me dé fuerza. Para que me dé capacidad de entender lo que tú dices. Porque yo no te puedo prestar atención con hambre. Si Dios te ha dado, tú puedes dar. Porque si Dios te da, es porque Dios te va a pedir. Y si Dios te pide, es porque Dios te va a dar. Porque tú nunca podrás darse. Él te dio primero. Esa iglesia está en un proyecto para comprar un edificio o edificar un edificio. Tú puedes dar. Tú puedes dar tu mejor para edificar la iglesia, para edificar el ministerio. Todos los grandes ministerios que crecieron, vivieron y dependieron del pueblo. Como Billy Graham era joven. Alguien vino ahí y le dijo, no te preocupes porque yo voy a pagar todas las cruzadas que tú hagas en el mundo entero. Un hombre multimillonario en Estados Unidos. Y el dijo, el Señor dijo a Billy Graham. No, es el pueblo que tiene que sostener tus cruzadas. Para que tú incenes el pueblo a dar, entonces yo doy de vuelta al pueblo. Las cruzadas que llevamos alrededor del mundo, el dedero sale de ustedes. Gente trabajadora, sencilla y humilde como tú, ganando almas en el mundo entero. Este es el propósito de Dios. Nunca se podrán sin conozco a Dios. Amo a Dios que no veo, pero no amo a mi hermano que veo. Esto es imposible. En estas navidades, combata con alguien que no tiene. Una vez yo estaba en un culto en Los Ángeles, hacía un frío terrible, como pocas veces hace en el sur de California. Y entró un muchacho mexicano y temblaba de frío con una camiseta de manga corta en el culto. Yo tenía una, ¿cómo se dice? Jacket. Un jacket. Una chamarra, ¿se dice verdad? Un jacket. Era la única que yo tenía. Y cómo me gustaba. Pero yo la saqué. Me fui a él antes del culto. Antes de yo predicar, me fui a él y le dije, si tú tienes frío, ¿verdad? Te lo regalé. No, y tú, si no te preocupes, yo ahora voy a subir en el culto y voy a sedar. Y le dije, gracias. Cuando hice la invitación, él fue el primer a venir. ¿Sabes lo que él me dijo? Vine a recibir a Cristo por la demostración de cariño que tuviste conmigo. Esto es el culto mismo, por la demostración de cariño que tuviste conmigo. Yo estaba en Francia una vez en 85, hace muchos años, y lo era soltero. Empecé a predicar, sabe que los franceses son muy así, ¿verdad? Un poco orgullosos y prepotentes. Yo estaba predicando y entraron dos hombres. Y un hombre tenía un perro en la mano. Y entraba dentro del culto. Y uno estaba ciega. Y uno tenía el perro en la mano. Yo paré de predicar. Y me dije a mí, intérprete, ven conmigo y bajamos los dos. Y yo le llegué al lado de este hombre. Era un hombre que vivía en la calle. Era un drafoso, mal oyente, mendigo. Y lo miré en los ojos. El que tenía el perro en la mano, no lo que era ciego. Y le dije, yo te amo. Yo te amo. Yo te amo. Y me miró a mí. ¿Do you really love me? ¿Si realmente me aman? Yes. Y le di un abrazo. Y cuando le di un abrazo, la mano estaba abajo y el perro empezó a lamber mi mano. Escuche bien. El perro era del hombre que tenía un rojo cierre. Yo no eché el perro para un lado, el de una patada del culto. No, lo puse con la mano. Le fui al otro hombre y le dije, yo te amo también. ¿Tú me amas a mí que vive en la calle y que tengo ese perro salento conmigo? ¿Tú me amas a mí? ¿Tú me amas a mí, ciego, miserable? Te amo. Y le di un abrazo. El impacto fue tan grande la demostración que le hice a ese hombre. Que los dos cuando pasaron adelante a recibir a Cristo, el hombre que vino, que tenía un ojo ciego, cuando recibió a Cristo, el Señor lo abrió el ojo instantáneamente delante de todo el mundo. No se trata de ser solamente grandes ministerios y grandes cruzadas y grandes ministraciones. Nosotros mandamos a la América Latina miles de videos cada año a El Salvador. Mandamos a Guatemala, mandamos a Cuba, mandamos a México, mandamos videos, videos, y libros, y videos, videos, que otros ministerios jamás no, porque ellos no regalan nada a nadie. Cuanto más tú das, más Dios te bendice. Cuanto más tú abres tus manos, más Dios te bendice. Una vez John Wesley estaba predicando sobre finanzas, y una mujer de un hombre rico le decía, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Y no quería ir, no quería ir, no quería ir. Pero un día fue para sacarse a la mujer de la espalda, la espalda fue, y aquel día hablaba John Wesley sobre finanzas. Y dijo John Wesley, en primer lugar, hagas todo el dinero que usted pueda. Y saltó el hombre rico y dijo, I like this preacher, me gusta ese predicador, le dijo a la mujer, ¿por qué no me evitaste antes? I like this preacher, es verdad, hay que hacer todo el dinero que pueda, porque él era rico. Segundo lugar, ahorres todo el dinero que usted pueda. Y le decía al hombre, yes, that's true, es verdad, he is my preacher. Ese es mi predicador favorito, favorito lo había oído este solo. Pero él no sabía el tercer punto. Y dijo, yo no voy a hacer el tercer lugar de todo el dinero que usted pueda. A la obra de Dios, se levantó y le dijo, I don't like this preacher no more. Yo no me gusta ese predicador. Ah, el nombre de Dios te toca, el nombre de Dios toca a tu que haga. A muchos de nosotros Dios tiene que quitar la túnica de bellos colores como le hizo a José. Tiene que quitar lo que él más gustaba, lo que él más quería, para empezar un proceso de su carácter y su valorez, hasta llevarlo a la función del primer ministro. Dios tiene que trabajar en el carácter y en la personalidad. Oh, my friend, el cristianismo no es palabras. Cristianismo no es, no es, my friend, demostración solo de palabras, pero es de poder. Tú puedes alimentar al que no puede. Tú puedes sostener un misionero en India con 20 o 25 dólares al mes, él, su esposa y sus dos hijos. Porque cuando se va al McDonald's se come y lo que sobra, las papitas de hamburguesas, lo ponemos en la basura. Mientras en el otro lado del mundo están muriendo de hambre. Oh, my friend, el cristianismo es demostración de amor. Sexto lugar, el cristianismo es un camino de testimonio y sabiduría. Efesios capítulo 5, versículo 15, léalo. Mirad pues con diligencia comandéis, no comandéis, pero comandéis sabios. Sabios. Dios te ha llamado a ser sabio. Me acuerdo una vez cuando yo fui a hacer el smoke check de mi carrito Honda. Yo no sé si aquí se hace el smoke check, creo que sí, ¿verdad? Allá se hace de dos en dos años. La inspección del humo. Y mi carrito nunca me había fallado. Fiel caballito. Por 12 años nunca me falló. Cuando le fui a hacer el smoke check, y no me puso todas las máquinas, cuando lo puso para hacer el smoke check, el smoke check en el computer. Fiel, 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 fiel. Fai, 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 fai. Yo le dije, ¿qué pasó? ¿Ese carrito está ungido? Y el hombre me dijo, ¿cómo conseguiste llegar a la estación aquí en Manegana? Pues, falló todo. ¿Cómo que falló todo? Le dije, ¿el máquina suya está mal? It's a Christian car, le dije. Es un carro cristiano, what's up now with you? Ah, 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 y de vuelta por a something more of your computer. It's not nothing more, but it's something more of your computer. Por doce años jamás ha fallado, es que ya está viejo, sino cual viejo, ¿qué? ¿Se está como el vino? Cuanto más viejo mejor. Dicen los que entienden, ¿no? Ahí le dije, eh, ok, vamos a hacer ahí, de vuelta. Y puso de vuelta. No, peor. Fiel, 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 fiel. Ahí yo le fui, le puse la mano al lado del contín y dije, ¿qué pasó, hombre? Señor, ¿tú sabes que he necesito en mi carro? ¿Qué pasa? Ahí el hombre vino a mí y dijo, él no sabía que yo era ministro. Un amigo dijo, Mr. D. Young, it's no problem. No hay problema, hay una manera de arreglar este problema. Es ilegal, pero lo puedo hacer. Yo voy a poner el fin, el número del fin, del registro del carro suyo, tu licencia, en mi carro, las máquinas, y paso al estado, a la ciudad de Sacramento, a la capital de California, como si fuera tu carro, pero en realidad es el mío, pero va tu nombre. Es un riesgo que hay que tomar, tienes que pagar el correo de cinco dólares más, pero es ilegal. Yo le miré a él y le dije, Sir, I know you from a long time. Yo te conozco a ti por mucho tiempo. El hombre me dijo, excuse me, you know me. Tú me conoces, a mí me dijo, no, I know who is inside of you. Yo conozco quien está dentro de ti. Yo no hago nada ilegal. Yo soy un ministro. Cuando yo le dije, I am a minister, se desconcertó. Oh, I'm sorry. Oh, I'm sorry. I thought that you were common people. La gente que viene ahí, que necesita su carro, y hace trampas, y todo el... Sí, sí, pero yo no hago trampas en nada ilegal. Porque si el carro está mal, y hay que arreglar el carro, y tú me pasas ilegal, yo entro en el frío y digo, el carro malo, y el diablo me mata. Porque el carro está malo. Porque hay que arreglar el carro, además yo no hago nada. ¡Suscríbete al canal! Todos los gas stations, porque están pasando los certificados del humo del smoke check, falsos para Sacramento. Son seis meses de cárcel. Oh, 20 o 25 mil dólares de multa, tanto al dueño del carro, como el dueño del taller que pasó eso. O los dos van a la cárcel, y los dos tienen que pagar. Hermano, me caí para atrás y dije, ¿de qué no me libró el Señor esta tarde? Dios mío. Y si el hombre que me estaba ofreciendo a mí, que era ilegal, era un supervisor del departamento de motores de vehículos, yo no sabía. Si el diablo te derruba por ambulterio, por dinero o por orgullo, él te va a hacer una manera que el cuerpo te desacredita. Imagínate el lunes salir en todos los periódicos cristianos de California, y salir en el periódico La Opinión de California, reverendo Josué Irón, enjaulado por mentir, ilegalmente al departamento de motores de vehículos. Mi hermano, se acabó tu ministerio. Acabó tu vida por 45 dólares. De verdad que el diablo es barato. El diablo es barato, es lo más barato que puede tener. Por 45, es baratucho el chamuco. 45 dólares. Andate en sabiduría. Discernimiento, primero pensar, discernir, porque Dios nunca va a respaldar tu mentira. Dios nunca te va a hacer salir adelante con mentira. Nunca. Es andar sabiamente, es andar en sabiduría, sabiendo que el diablo es como león rugiente, buscando a quien devorar. Una vez estamos en una campaña en California, en Santa Bárbara, y los niños eran chiquitos, no iban a la escuela. Acá tenía como tres años, tres años y medio, y uno, dos. Y el lunes por la mañana tomamos el carro, podíamos acampar antes de regresar a la casa y fuimos a un zoológico. Y le pusimos a los niños a mirar a los leones por la primera vez. Están posicionando a los leones, los elefantes. Y al momento que estaban mirando a los leones, vino el hombre a traer la carne al león. Ni abrió la puertecita de las brejas. Lo echó el pedazo de carne por arriba. Y mientras volaba el pedazo de carne, el león saltó, hermano. Y lo agarró en el aire. Y cuando cayó la carne, lo puso abajo. Le empezó a rasgarla y le puso la cara ahí y le empezó a comerla. Hermano, la voz del Espíritu Santo abrió mi corazón. Con este propósito fuimos a este zoológico esta mañana. La voz del Espíritu Santo me dijo, así te hará el diablo el día que el diablo te debumbe de la gracia. Sin misericordia ninguna irá a devorarte, irá a partirte en pedazos. Así, de la misma manera que tú estás viendo el destrozado ese pedazo de carne, así es algo y cuando cae de la gracia el diablo es el león urgente, buscando a quien devorarlo. Que el Señor reprenda al diablo y sus demonios. Que la sangre de Cristo te reprenda al diablo. Hemos de vivir una vida recta, una vida íntegra. Hemos de oír la trompeta sonar y hemos de subir en la gloria eterna. No vale esperar pecar. Guarda tu alma y guarda tu vida. Sáptimo lugar, como es este camino, es un camino semejante al de Jesús. Mira lo que dice Colosenses capítulo 2 y versículo 6. Por tanto, de la manera que a veces se viva Jesucristo al Señor, andad en Él, andad, andad, andad. Es un camino semejante al de Cristo. Que dice 1 Juan 2, 6. Aquel que afirma estar en Él, debe vivir como Él vivió. Mahatma Gandhi, el hombre que llevó la India a la independencia en 48 de la guerra, dijo, me tornaré cristiano cuando yo vea uno. Quiere escribir un libro llamado Why I did not become a Christian. ¿Por qué nunca me torné a un cristiano? Porque los cristianos que él conocía no le daban suficiente de este mundo que era un cristiano. Hació Cristo en aquel pesebre. El gran rey no tenía lugar donde él nacer. Él pudiera haber nacido en el New York, el Sheraton Hotel de Cinco Estrellas. ¿Será que Cristo puede nacer en tu corazón en esta Navidad? No había lugar donde él pudiera nacer. Tuvo que nacer en un estábulo. ¿Será que tú le das lugar para él nacer en tu vida? Jesús, el gran rey, se hizo pobre. Asumió la forma humana y se humilló hasta la muerte de Cruz de Noá. Se aferró como algo de querer ser igual a Dios. Por eso Dios le asaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Que al nombre del Señor Jesucristo se adobrará toda rodilla. Toda rodilla y toda lengua confesará para la gloria de Dios Padre. ¡Que Jesucristo es el Señor! ¡Aleluya! ¡Dale un aplauso al Señor Jesucristo! ¡El Espíritu de Alabanza! ¡Este lugar está lleno de la gloria y del poder del Espíritu Santo! ¡Aleluya! ¡El Espíritu de Alabanza! ¡El Espíritu de Alabanza! ¡El Espíritu de Salacado! ¡Es un camino de fe! ¡Es un camino de poder! ¡Es un camino nuevo! ¡Camino de fe! ¡De espiritualidad! ¡De estabilidad! ¡De amor! ¡De testimonio y sabeduría! ¡Samejante de Cristo! ¡Aleluya! ¡De acabo lugar y último lugar! ¡Es un camino de luz! ¡Gloria Dios! Primero Juan capítulo 1 versículo 7 dice la Escritura. ¡Léalo! ¡Aleluya! ¡Gloria Dios! Si nosotros andamos en la luz como Él está en la luz. Tenemos comunión los unos con los otros. La sangre de su Hijo nos purifica de todo pecado. Él es luz. En Él no hay tinieblas. Él es completa salvación. Sanidad. Restauración. Poder. Vida. Lo que los alcohólicos anónimos no pueden hacer, Él hace. Lo que las cárceles de los Estados Unidos y del mundo entero no pueden hacer, Él hace. Porque la ley puede poner a alguien en la cárcel, pero solo el Espíritu Santo puede regenerar el corazón del hombre. Que la ley puede juzgar las cortes, puede poner el peso de la ley en alguien. Pero solo el amor de Dios y su misericordia cambia el corazón del hombre. Es un camino de luz. Una vez una hermana fue citada a esa escritura del Salmo 119, 105 que dice, lámpara para mis pies es tu palabra, ¿no? El hombrero para mis caminos estaba ya tan emocionada, tan emocionada y, 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 lámpara para mis pies es tu palabra y, 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 electricidad para mis caminos. El hombrero para mis pies es tu palabra, es un camino de luz. Si tú vives en temerlas, en pecados ocultos, en mentiras, en pecado, si tú vives en caminos turbios a otros que conoce a Cristo, usted está en falta. Se necesita venir, arrepentir, pedir perdón, y Él puede perdonar su pecado, y Él puede escribir su nombre en el libro de la vida. Ah, Proverbios 16, 25, dice, hay caminos que parecen rectos al hombre, pero su fin son caminos de muerte. Hay muchos caminos, la ciencia ha dado carreteras bellas al hombre, y freeways, y highway, pero ha dejado al hombre sin rumbo en la vida. Caminos que parecen rectos al hombre, pero su fin son caminos de muerte. La ciencia ha dado dinero, y muchos caminos de felicidad, y placer, y sexo, y droga, y alcohol al hombre, pero ha dejado al hombre su alma vacía. Y que no dará al hombre, por la salvación de su alma. Oh, my friend, en esta noche, escoja el camino de la salvación eterna. En esta noche, escoja el camino de la vida, no el camino de la muerte. Y que le de tu cabeza y se ha de tus ojos. El Espíritu Santo está aquí, poderoso para cambiarte, poderoso para transformarte. Y que le de tu cabeza y se ha de tus ojos. Nadie salga, por favor. Esta noche, hay muchos que están aquí, que no son salvos todavía. Su nombre no está escrito en el libro de la vida. Usted no sabe si usted muriera hoy, estaría en el cielo, o iría en el infierno. El Señor quiere salvar tu alma, y quiere escribir tu nombre en el libro de la vida. Muchos cristianos que están aquí, pero aún hay áreas de su vida que están viviendo en pecado. Cristo quiere transformar. Vamos a ponernos de pie, por favor. Gracias. Tiene tu cabeza y se ha de tus ojos. Hay dos caminos. Camino de vida o camino de muerte. Usted puede elegir. Usted puede escoger. Usted puede decidir. Usted tiene la libre elección, opción y arbitrio de decidir. El sábio Salomón dice en la iglesia a ustedes. Joven, anda en todos los caminos de tu vida. Anda en todos los deseos de tu corazón. Pero sepa que Dios te traerá juicio. El sábio Salomón concluye en el capítulo 12 de la iglesia a ustedes, versículo 1. Pero sepa que la juventud y la mocedad son vanidades. Acuérdate de Dios en los días de tu juventud. Para que cuando vengan los días malos, no digas, no tengo contentamiento. Yo nací en los bancos de la Escuela Dominical de las Asambleas de Dios en Brasil. Mi madre es pastora en Brasil. No hay nada más extraordinario do que haber conocido a Cristo. Mi abuelo predicó. Mis padres ya están con el Señor. Murió el año pasado cuando estaba en África. Mi madre es ministro. Nosotros somos ministros, damas y yo. Mis hijos serán ministros el día de mañana y serán la quinta generación. No hay nada extraordinario más grande do que conocer el camino. Este es el camino. El libro de Hechos dice que fueron conocidos primeros discípulos como los del camino. Nosotros somos los del camino. Quieren en su cabeza y cierren sus ojos. La iglesia está orando. Los pastores están orando. Las iglesias que están aquí están orando. Tal vez usted está aquí y no tiene a Cristo como tu Señor y Salvador. No eres salvo todavía. Que el Señor quiere perdonar tu pecado y escribir tu nombre en el libro de la vida. Tal vez usted está aquí sin Cristo y no sabe si Cristo viniera hoy. Si tú subieras o te quedara o si tú murieras, tú irías al cielo o al infierno. No lo sabes. Cristo quiere perdonar tus pecados. Quiere escribir tu nombre en el libro de la vida. En esta noche, si tú estás aquí y no tienes certeza de vida eterna. Y te gustaría recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Y te gustaría que Él te perdonara y escribiera tu nombre en el libro eterno. Y te gustaría en esta noche que Cristo salvara tu alma. Y usted que está aquí, los amigos y las amigas. Usted podrá ser solamente un oyente o un simpatizante del Evangelio. Pero si usted nunca recibió a Cristo como tu Señor y Salvador, hoy es una noche única para ti. Yo entiendo que ese mensaje fue a la iglesia. No fue un mensaje evangelístico, pero fue un mensaje a la iglesia. Pero yo siempre doy la oportunidad para aquellos que no conocen a Cristo. Si a usted le gustaría entregar tu vida y tu corazón al Señor Jesús. Si te gustaría ser salvo esta noche, se reconoce que estás perdido a camino de la perdición eterna. Y solamente Cristo te puede salvar. Quitar tu vacío, quitar tu angustia, quitar tu soledad. Solamente Cristo puede quitar tu culpa. Que Él hará por ti y Él escribirá tu nombre en el libro de la vida. ¿Qué tú tienes que hacer? Arrepentir y confesar tu pecado. Y decir, Señor, salva mi alma. Si a usted le gustaría venir a Cristo en esta noche y entregar tu corazón a Jesús para que Él te salve. Para que Él escriba tu nombre en el libro de la vida. Y usted está aquí en esta noche y te gustaría venir a Cristo y recibirlo como Señor y Salvador. Y si usted está en cualquier parte de este auditorio y te gustaría recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Señor, levante tu mano derecha donde tú estás. Habrá alguien en esta noche. Levante tu mano derecha donde tú estás. Y vamos a orar por ti. Habrá alguien en esta noche. Habrá alguien en esta noche. Un padre, una madre, un caballero, una dama. Habrá alguien en esta noche. Habrá alguien que no es salvo. Cristo murió en la cruz del Calvario por ti. Y mi responsabilidad es pelear por ti y estar en la brecha. Porque yo sé que muchas personas están cerca del reino de Dios. Lo que necesita es que alguien les hable. Que alguien les tienda una mano. Que alguien les hable con cariño. Y le hable con misericordia y con tolerancia. Por eso le esperamos. Habrá alguien para venir. Habrá alguien allá de aquel lado. Alguien allá de aquel lado. Un padre, una madre, un caballero, una dama. Usted nunca podrá decir que Dios no te dio esta oportunidad esta noche. Habrá alguien aquí de este lado. Nunca podrá decir que Cristo no te dio esta oportunidad. Dios te bendiga. Gracias por venir. Ponte aquí de pie, aquí en tu cabeza y cierra tus ojos. Gracias por tu humildad. Habrá alguien más. Alguien que quiere reconciliarse. Alguien que esté apartado de los caminos del Señor. Habrá alguien aquí de este lado. Un padre, una madre, un caballero. Usted dirá, ¿por qué espera? Espero porque te amo. Porque sé el eterno destino de tu alma. Por eso yo te espero. El alma es tuya. Pero la responsabilidad es mía. De esperar por la iglesia rápidamente. Todos tenemos la elección. De escoger a Cristo o no. De aceptarlo o rechazarlo. Nadie es forzado a hacer la decisión. Hay predicadores que pelean y forzan a la gente. Si alguien no hace la decisión de corazón y forzado. No sirve. Tiene que ser una decisión por libre arbitrio. Espontáneamente. Esta es la decisión que Dios honra. Todavía el altar está abierto si usted quiere venir. Pero vamos a orar por la iglesia rápidamente. ¿Usted ha oído cuál es el camino que debe ser seguido? ¿Usted ha oído cuál es el camino de la madurez? ¿El camino del cristianismo? ¿Un camino de rectitud? ¿Un camino de fe? ¿Un camino de amor? ¿Un camino de templanza? ¿Un camino de estabilidad? ¿Es un camino, my friend, nuevo? ¿Un camino de luz? Y si tú quieres madurar en este camino. Caminar en este camino. Vencer las áreas de tu vida. Tal vez pecados. O debilidades que estén escondidas adentro de ti. De tu corazón. Si quieres en esta noche crecer un escalón más. Un patamar más. Crecer un nivel más en tu vida espiritual. Y decir Señor. Yo quiero caminar en este camino de la manera que debe ser. Yo quiero caminar en este camino. En fe. En rectitud. En templanza. En constancia. En estabilidad. En amor. En renuncia. Camino de luz. Y camino de fe. Yo quiero crecer en la fe. Y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Si quieres hacer esta decisión. Sal a tu lugar. Y ven hasta aquí adelante. Rápidamente.